Gracias. Mi nombre es Matías Llega y tengo el gusto de coordinar el Fellowship OEA de Gobierno Abierto en las Américas, que es el programa que forma el contexto en el que se inscribe en esas presentaciones que vamos a ver a continuación. El Fellowship de la OEA es uno de los programas que iniciaron en la OEA para fomentar el gobierno abierto en los estados miembros de la organización, que son los 35 estados independientes de las Américas, y una de esas iniciativas es el Fellowship. Cuando hablamos de gobierno abierto, nosotros nos referimos sobre todo a los tres pilares fundamentales, que es la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración multisectorial, muchas veces haciendo uso de las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías, pero no necesariamente. El objetivo del Fellowship, muy concretamente, es crear una red de jóvenes líderes en gobierno abierto, de jóvenes líderes tanto de la administración pública, como de la sociedad civil y el sector privado, de todo el hemisferio. La idea es darles a estos jóvenes líderes la oportunidad que compartan conocimientos, experiencias y estrategias exitosas para incentivar la cooperación regional en las Américas. Y para darles las herramientas necesarias para volverse agentes de cambio eficientes en sus comunidades, el programa del Fellowship combina, por un lado, la capacitación en la temática de gobierno abierto, por otro lado, formación en liderazgo, el desarrollo de proyectos concretos de gobierno abierto y oportunidades de networking. Nosotros de la OEA ofrecemos, junto con nuestros socios, una edición nueva del fellowship cada año, es decir, seleccionamos de un pool bastante grande de solicitudes que nos llegan cada año a 25 personas de todas las Américas que invitamos a participar en el programa, que dura para los participantes nueve meses y de esa forma creamos la red que estamos creando, crece año por año, con 25 participantes más. Aquí vemos la primera generación del año pasado y la segunda con la que estamos trabajando en este momento. Para los participantes, que nosotros llamamos, usamos el término inglés de fellows, para expresar que no se trata de un curso simplemente, no es una beca, sino es un compromiso más a largo plazo, que empieza con este programa, pero va mucho más allá de ello, de ahí el término fellowship. Y este programa, para los participantes, principalmente dura nueve meses y consiste de cuatro fases. Empezamos cada año en primavera con un curso virtual que ofrecen los colegas del campus virtual de la OEA, que nos sirve mucho para nivelar, para asegurarnos que todos tengan un nivel comparable de los conceptos básicos de gobierno abierto, porque una de las características del programa es la gran diversidad de sus participantes. Entonces, para poder trabajar bien juntos, necesitamos asegurarnos que los conceptos básicos, todos los tengan bien claros y eso se hace en el curso virtual, que a la vez es la primera oportunidad para los participantes para que se conozcan, para que empiecen a trabajar juntos. La segunda fase es un seminario que siempre hacemos en Estados Unidos, es un seminario de una semana en un lugar muy bonito, pero en medio de la nada, donde traemos a los fellows a trabajar. Es una semana bastante intensa que nos sirve a nosotros a formar el grupo, a lograr que los participantes se conozcan bien, que se tengan la confianza para trabajar bien juntos en lo que viene, que es la siguiente fase, la fase de proyectos, donde vuelven a sus países, pero antes formaron grupos de trabajo, identificaron temas que querían trabajar y eso lo hacen durante seis meses desde sus casas, con equipos de trabajo que se encuentran en otros países de forma virtual. Y luego todo concluye con la cuarta fase, que es el segundo seminario que siempre celebramos en Latinoamérica. El año pasado lo celebramos en la Ciudad de México y este año justamente lo hemos estado celebrando aquí en Medellín y lo concluimos hoy, ese día, en Experience. Y ahí es donde por lo general se presentan los proyectos en los que han trabajado los fellows anteriormente. La fase de proyectos que mencioné es una parte muy demandante, pero también a la vez la parte más interesante del programa. Y como pueden ver aquí en los proyectos del año pasado, por lo general cubren una gama bastante amplia de temas. El año pasado trabajaron en temas como justicia abierta, laboratorios de innovación, periodismo abierto, que propone repensar el ejercicio del periodismo mediante la participación de la ciudadanía, o el proyecto Really Open Gov, por ejemplo, que consistía en llevar los principios del gobierno abierto a grupos y poblaciones vulnerables y marginalizados. Eso ya les da una idea de la amplia gama de proyectos que también vamos a ver ahora en los proyectos de este año, que vamos a presentar a continuación. Y antes de pasar a los proyectos, quisiera presentarles a Dinora Cantú, del GavLab, de la Universidad de Nueva York, que es una institución que nos ayuda en esta fase de proyectos. Y quisiera invitarte, Dinora, a que nos expliques brevemente cómo trabaja el GavLab, cómo han podido contribuir y apoyar esa fase de proyectos. Y también te pido que nos expliques un poco la dinámica de esa sesión, por favor. Gracias. Bueno, como Matías les platicaba, nosotros somos un centro de investigación a acción basado en la Universidad de Nueva York. Fue fundado por Beth Novak, quien fue la primera directora de la estrategia de gobierno abierto de la Casa Blanca en el primer término de Obama. Y en general, nosotros lo que tratamos de hacer, nuestra misión es entender cómo es que los datos y la tecnología pueden ayudarnos a resolver mejor los problemas públicos y también al mismo tiempo cambiar la forma de gobierno. Cómo es que las nuevas tecnologías de comunicación y todo lo que estamos aprendiendo desde procesar los datos, analizarlos, como también a generar esos espacios donde academia, sociedad civil, gobierno y sector privado puedan compartir ese espacio para entre todos tratar de resolver los problemas que ahorita enfrentamos. Yo estoy encargada de la parte del Goblava Academy, que es la parte de entrenamiento. Nosotros definimos a las personas con las que trabajamos como emprendedores públicos, aquellas personas que quieren utilizar la tecnología para generar un bien en su comunidad. Y en este caso nos da mucho gusto colaborar con la Organización de los Estados Americanos y con este programa. Y yo creo que hoy más que nada es una tarde de festejo, es una tarde de esperanza, porque todos nuestros participantes son personas que tienen su trabajo de día y en su trabajo de noche están tratando de desarrollar estos proyectos para aportar algo a la comunidad. Y yo creo que eso es algo que tenemos que celebrar, que hay mucha gente tratando de hacer la diferencia. Y nosotros les apoyamos a desarrollar su trabajo siguiendo esta metodología. Es una metodología de design thinking, donde empezamos primero por una gran etapa de definición de problema, a preguntarnos primero, a ver, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Para evitar el caer en solucionismo, el pensar en, ¡ay, me encantó esto que están haciendo en este lugar y cómo lo aplico! Sin darnos cuenta de que quizá en el momento en el que nos detengamos, nos preguntemos, a ver, ¿a quién les afecta este problema? ¿O por qué no se ha resuelto? Es donde vamos a encontrar verdaderamente en lo que tenemos que estar trabajando. Y luego, pues ya tratamos de definir el proyecto, ayudarles a desarrollar una estrategia de datos y de personas, el diseño centrado en la persona, ayudarles a diseñar cómo van a medir el impacto de su proyecto, para terminar en este día, que es su día de demostraciones, donde les quieren contar a ustedes la historia de su proyecto, tienen que contar una historia cada uno de ellos, y pues al final de cuentas se trata también de hacer el prototipo, de probarlo y en base a pequeños resultados, evolucionar su proyecto. Nosotros creemos que una buena definición de problema es aquella en la que lo llegas a definir de tal manera que tú puedes hacer algo al respeto, tú puedes solucionar el problema que estás definiendo. Y eso es más o menos lo que nosotros estamos intentando impulsar. Pequeños pilotos basados en prototipos que empiezan a generar de manera escalonada un impacto y que cuando estén listos, se van a replicar y se van a escalar, y es entonces en donde vamos a poder ver la gran diferencia. Pero empezando desde lo pequeño y reajustando en base a los pequeños resultados que van surgiendo una vez que lanzan este tipo de proyectos. Y bueno, para el día de hoy, además de esta breve introducción, vamos a tener 50 minutos de demostraciones, son 7 equipos, cada equipo va a exponer por 6 minutos su proyecto, y al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Y aquí ahora sí es lo más importante. El que ustedes estén aquí, ya les hace parte de nuestro esfuerzo. Primero, ustedes pueden encontrar en su silla una hoja de evaluación y una pluma, y la manera en la que de momento queremos que se sumen a estos proyectos es tomándose el tiempo de darle retroalimentación. La retroalimentación va a ser importantísima, y queremos que ustedes se pongan en el lugar de, si estuvieran en el gobierno, si estuvieran en una organización de la sociedad civil, o si estuvieran trabajando en una fundación, y escuchan esta presentación, uno, cómo calificarían la exposición, qué tan fuerte, qué tan convincente. Si hay dos expositores al mismo tiempo, hagan un cálculo promedio, porque solamente tienen para evaluar del 1 al 5, el 5 siendo la máxima calificación. Segundo, qué tanto les transmitieron la importancia de su problema, qué tan urgente es que se resuelva, qué tanto les conmovieron, y dicen, tenemos que hacer algo, y me encanta, y quiero seguir platicando contigo. Y tercero, cuáles son las posibilidades de éxito. Qué tanto desarrollaron la solución, como para convencerles y decir, no, entienden el problema, la solución es viable, me encantaría darles, apoyarles de alguna u otra forma. Y para eso es el último componente que tienen en sus hojas, y aquí vamos a hacer un juego de imaginación, y ahorita todos ustedes tienen siete monedas cívicas. Solamente siete monedas. Y se trata de que ustedes decidan a quién le darían fondos para que lleve a cabo su proyecto. Las siete monedas las pueden gastar como ustedes quieran. Si un proyecto les encantó y le quieren dar las siete monedas a ese proyecto, ahí en la línea ponen siete, y a los demás le ponen cero, y no pasa nada. Lo más importante es tratar de dar la retroalimentación más honesta, que pueda ayudarles a los equipos a seguir impulsando su proyecto, refinándolo, para que verdaderamente tenga impacto y para que todo este esfuerzo que han hecho por seis meses rinda frutos y verdaderamente provoque este cambio que estamos intentando hacerlo juntos. Entonces, bueno, sin más introducción, le regreso la palabra a Matías, que es quien va a estar introduciendo a los equipos. Y pues esperemos que disfruten mucho de este momento. Gracias. Muchas gracias, Dinora. Muchas gracias a todos ustedes por participar en ese ejercicio que creo que va a ser de mucha ayuda para los fellows recibir esa retroalimentación que todos ustedes les pueden dar. Ya mencioné la amplia gama de temas que cubren esos proyectos. También quisiera mencionar que los proyectos muestran la variedad de países de donde vienen los fellows. Hasta ahora tenemos, yo creo que 19 países cubiertos. Y eso también lo van a ver en las presentaciones ahora. No siempre presenta el grupo entero, sino han escogido a una o dos personas que presenta el proyecto en su nombre. Pero yo sí los voy a nombrar a todos para que ustedes sepan quiénes han estado involucrados en la elaboración de esos proyectos. Y con eso arrancamos con el primer proyecto que se llama Gobierno Abierto Joven. Y el grupo está conformado por Santiago García, de Paraguay, y Yudina Castillo, de Honduras. ¡Bravo! La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional que está presente en más de 70 países. En esta alianza lo que se busca es que los gobiernos elaboren compromisos bien concretos en las tres áreas de gobierno abierto. Transparencia, participación y rendición de cuentas. Latinoamérica, de hecho, es una de las regiones más activas de esta agenda. Tiene 14 países dentro. Colombia está incluida. Y para participar, los países lo que tienen que hacer es presentar un plan de acción que debe ser sí o sí co-creado con la ciudadanía. Y esa ciudadanía que después se encarga de darle seguimiento y asegurar que los compromisos se cumplan. La verdad que la comunidad de Gobierno Abierto Latinoamérica es muy fuerte, muy activa. Pero creemos que padece de un grave problema de la falta de participación de un grupo súper importante para cualquier proceso transformador. La ausencia de los jóvenes. Solo el 7% de los jóvenes, de las personas que participan de los procesos de co-creación y de seguimiento de los planes de acción de Gobierno Abierto en la región de Latinoamérica tienen menos de 30 años. Nosotros vemos que realmente los jóvenes en Latinoamérica están demostrando que quieren participar activamente en la formulación de políticas públicas. Pero pareciera ser que el único espacio que le estamos dando por el momento son las calles. Nosotros salimos con Yudina a entrevistar a estos jóvenes, esos jóvenes líderes que participan de estas manifestaciones para entender un poco su nivel de conocimiento sobre las propuestas que se estaban elaborando en el marco de los planes de acción de Gobierno Abierto como la Ley de Acceso a la Información Pública o los procesos de datos abiertos y descubrimos que solo 3 de 30 tenían una leve noción de esas propuestas que se estaban barajando en esta agenda. Por eso nosotros hoy estamos proponiendo Gobierno Abierto Joven y ya hemos a lo largo de estos 6 meses capacitado a más de 150 jóvenes en Paraguay y Honduras en las temáticas justamente de Gobierno Abierto de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Y estamos a través de esto también generando las redes y capacidades para que estos jóvenes puedan ser los que creen los próximos compromisos de impacto para sus países. Y son estos 150 jóvenes precisamente los que necesitamos desarrollar y aumentar el número a nivel de Latinoamérica. Es por eso que este proyecto lo presentamos en tres etapas importantes. En primera instancia consolidar redes todos conocemos jóvenes realmente brillantes que tienen grandes propuestas y proyectos que seguramente podrían ser interesantes para el Gobierno y su gestión y que realmente tengan incidencia. Así que conformar este Consejo de Jóvenes esto permitiría también que la academia un actor importante para nosotros los funcionarios públicos que puedan incluirse en estos procesos de gestión. Asimismo el tema de capacitar es decir aquellos talleres y un diplomado virtual donde queremos ofrecer un elemento diferente y que fortalezca todos estos procedimientos que nosotros desarrollamos día a día a lo interno de nuestros gobiernos. Finalmente que puedan generar proyectos de innovación pública proyectos que realmente puedan prestar soluciones al mediano y a largo plazo de nuestras comunidades. Es así que en Honduras hemos desarrollado ya un ejemplo importante que quisiéramos compartirles el día de hoy un consejo juvenil de las universidades tanto públicas y privadas jóvenes líderes que están replicando esta iniciativa a lo interno de sus universidades y eso está permitiendo crecer el concepto y la implementación de gobierno abierto. Asimismo en Paraguay la difusión de gobierno abierto en sus conceptos y principios en organizaciones beligerantes que existen en dicho país que son sociedades precisamente de jóvenes en este tema. El diplomado virtual que quisiéramos presentarles es un diplomado que contempla dos áreas importantes en primer lugar funcionarios públicos cuando nos encontramos día a día en las capacitaciones que no sabemos qué es gobierno abierto y eso es nuestro primer lo primero que debemos de iniciar explicarles qué es y cómo podemos utilizar esta plataforma para ayudar o mejorar la transparencia en nuestros gobiernos. Así que este es un diplomado que permite que los funcionarios públicos que están encargados directamente de la ejecución de los planes de acción de gobierno abierto en nuestros países puedan vincularse con los jóvenes escuchar a los jóvenes ya que esta es la falta de este espacio y de este diálogo y puedan crear en conjunto algunas estrategias o proyectos que puedan dar solución a estos problemas que enfrentamos día a día. Esta es una plataforma sencilla es una plataforma sumamente útil que puede ya se está utilizando en Honduras también en Paraguay y perfectamente puede ser utilizado en cualquier otro país. Así que el día de hoy gobierno abierto joven les hace una invitación que extendamos esta red de gobierno abierto a nivel de Latinoamérica y podamos darle un espacio a estos jóvenes que tienen tanto que decir. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos